Hola, soy Saúl Vásquez y esto es 3 Notas Mundiales que debes de saber. Arrancamos con el resumen para la semana del 7 al 11 de septiembre. 1. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhano, escribe un llamado a la cooperación internacional en la revista británica The Economist. 20 países, entre ellos China, Rusia y los Estados Unidos, no se han unido a COVAX, la alianza global para buscar una vacuna contra el SARS-CoV-2. Adhano recuerda a las potencias mundiales, que los nacionalismos en medio de una crisis solo agravan los problemas, y pone el acento en la necesidad de cooperar para el desarrollo y distribución de una nueva vacuna. 2. Los primeros disparos en cuatro décadas en la frontera en los Himalayas entre China e India parecen indicar el límite de la olla de presión entre ambos países. La tensión ha crecido en los últimos meses casi con la completa indiferencia de la comunidad internacional. Ambos bantos acusan al otro de haber cruzado su frontera, y una salida negociada se hace cada vez más urgente ante el aumento de las tensiones. 3. El informe Planeta Vivo 2020, del Fondo Mundial para la Naturaleza, reporta un descenso del casi 68% en las 21.000 poblaciones salvajes de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios monotilizadas con la tecnología más avanzada de todo el orbe entre 1970 y 2016. Mientras vemos las terribles escenas de los incendios en el oeste de los Estados Unidos y vivimos una crisis climática sin precedentes, es tiempo de reflexionar cuánto más aguanta el planeta, es momento de hacer un cambio en nuestro estilo de vida. ¡Gracias!